Una leyenda cuenta que alrededor del siglo XVI unas hechiceras quisieron destruir un monasterio de la orden de los benedictinos. Pero al acercarse a sus muros, huyeron horrorizadas. Leyeron una inscripción misteriosa. Nadie pudo al principio descifrar esa inscripción. Eran solamente letras que parecían no tener ninguna relación una con otra. Pero al revisar un viejo pergamino en la biblioteca del monasterio, encontraron una ilustración que mostraba a San Benito Abad sosteniendo la Santa Cruz y con las mismas letras alrededor. Cuando descifraron su significado, descubrieron que se trataba de un exorcismo. Santa Cruz del Padre Benito. Que Santa Cruz sea mi luz. Y que el dragón no sea mi guía. Abajo contigo, Satanás. Para de atraerme con tus mentiras. La menos es tu carnada, trága tela tú mismo. Desde entonces, San Benito es considerado nuestro protector en el combate contra el demonio y sus seguidores. En la actualidad cualquiera puede pensar que el demonio no existe, que es una simple manifestación de nuestros deseos más inconfesables. En eso radica su fuerza. En negar su existencia. Pero para el que tiene fe, siempre queda la esperanza de saber que ellos, nuestros protectores, están entre nosotros. Y con la poderosa intercesión del santo patriarca San Benito, me vea liberada de envidias, traiciones y maldades. Y también de los malos pensamientos y tentaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Mi mano anhelante, trémula. Apenas sentí el contacto de tu piel, incendiaba el deseo. ¿Es en serio esto, Jerry? Y era luz. Y era fuego. Era la llama del deseo consumiéndome entera. Bla, bla, bla. No te vayas, no me dejes. Y ya. ¿Listo? ¿Y la canción? ¿La que está ahí? La de la Lola. Se llama Lola, aunque más que historia, tiene un poema. ¿Qué es esto? Yo no voy a cantar esto, Jerry. ¿Qué te pasa? A ver, ya sabes cómo actúo, ya sabes cómo canto, ya sabes quién soy. Si me quieres, aquí estoy, ¿ok? Yo sé que me vas a querer. Así que... ¿Ya me puedo ir? Gracias. ¿Por qué la invitaste al casting? Es un dolor de muelas. Sí, perdón, Gerardo, ahora sí me pasé, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Ella ya ni jala taquilla, además la gente ya no perdona. Vamos a cambiarla, ¿no? Hola. Hola, me llamo Citlali, mucho gusto. Es que yo también vengo al casting. Digo, no sabes qué ilusión me daría quedar y poder trabajar contigo. De verdad. Es que yo también soy actriz. Julieta, yo también soy actriz. Bueno, intento. Intento ser una así, tan extraordinaria como tú. Sale. Órale. ¡Suerte! ¿Qué dijiste? Suerte. Suerte. Nunca te atrevas a decirme eso. Nunca. ¿Me ves como que necesito suerte? ¿Tú crees que una persona como yo necesita suerte? A ver, te voy a explicar. A mí me sobra talento, belleza. En cambio, tú... tan... tan prieta, tan... tan fea. tan fea. Tú sí. Tú sí. Necesitas... mucha, 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 mucha suerte para poder intentar ser una verdadera actriz. estúpida. Órale. ¡Ay! ¡Túpido! ¡Sustaste! Esta mujer tenía el diablo a meter. ¡Vá, vá, vá! Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Zitlali. ¿Te aprendiste la canción? Sí, claro. Me parece verdaderamente increíble que le vayan a hacer casting a Sanaka. Porque los indios están por debajo de la escala evolutiva, si sabes, ¿no? Mira, escucha, 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 escucha. ¿Quién se parece más a un chango? ¿Un blanco o un indio? Obviamente el blanco. Me tienes que preguntar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el indio es igualito. Buenísimo. Es el nuevo chiste. Claro, no está buenísimo, lo deberías usar en tus fiestas, ¿eh? Escucha, tengo otro mejor. Ah, a ver. Nunca en tu vida se te vaya a ocurrir contratar a una india de chacha. ¿Sabes por qué? Pregúntame. Perdón, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tarda nueve meses en sacar la basura. ¡Ay, estúpida! Me jalaste, imbécil. Perdóname, perdóname, perdóname. No me explico. Parte de marica, eres un inútil. Dame ese... Pobrecita de tu mamá, de veras, ¿eh? Tener que aguantar la vergüenza de tener un hijo mujercita como tú. ¿No estás pensando en suicidarte? Le harías un bien a la humanidad, ¿eh? Creo. Esa es la canción del casting. No me digas que esa india va a cantar la canción. Estúpida. Maldito. Son noches de gloria como a la empera. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar mira qué soberbia en su mirar. Maravilloso. Era lo que necesitábamos, Gerardo. La tenemos. Claro que la tenemos. Muchas felicidades. Gracias. Bravo, bravo. Cuánto entusiasmo, ¿eh? Cuánto entusiasmo. Ay, de verdad, si de haber sabido que esto es lo que estabas buscando me venían guaraches, me ponía trenzas, me maquillaba con grasa para zapatos. Julieta, por favor. No, 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 lo digo muy en serio, Jerry. Cuánto entusiasmo, ¿eh? Ay, ¿te la quieres tirar? Jerry, si te la quieres tirar, llévatela a tu casa, contrátala de sirvienta, pero no la traigas aquí, al teatro. Qué ridiculeza es esa. Necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo. Señor director, ¿puedo hablar con usted? Ay, no, ya viene esta loca también a ser aquí payasada. Por favor. Ya sé lo que va a decir y no la quiero en mi camerino nunca más. Es más, no la quiero aquí en el teatro mientras yo esté presente, ¿me entendiste? Ay, mana, pobrecita. Ni ganas de volver a trabajar con una bruja. Ay, Alan, ya, por favor. Mi loca ridícula. ¿Qué no te das asco tú mismo? Vete nomás el pelito, la camiseta de niña. Ay, chula, yo que tú me daba un tiro, me aventaba por un puente o algo. Miren a ella, muy tremenda, muy mandona, ¿no? Pero un día te voy a ver arrastrándote como lo que eres, una perra sarnosa. Bueno, ya, carajo, ¿qué les pasa a los dos, ¿eh? Ay, ni es esta, que es una ridícula grosera, se pone así toda asquerosa. Mira, ¿sabes qué? Ya no te preocupes por Alan, ya no vas a tener que lidiar con él. Ay, gracias, mi amor. Y oye, y acuérdate que no ensayo los viernes, los demás días salgo a las tres. Tampoco te preocupes por eso, puedes tomarte el viernes, el fin de semana, todos los días para ti solita. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? No me estás entendiendo. No. Bueno, que ya no vas a tener que preocuparte por Alan, ni por cantar, ni por bailar, ni por actuar. El personaje ya no es para ti. Tenemos protagonista. Bienvenida, Citlaly. Gracias. Raúl, ven por favor. Gracias. 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 Ay, qué buena onda, qué bueno que Jerry la puso en su lugar. Yo no sé cómo te aguantaste, ¿eh? Yo sí le metí un manjalón de greña por pedra. Ya, por favor, no la menciones, no la traigas, ya, ya. ¿Qué? Bueno, si viene, pues que regrese, le pongo un bozal para callarle los hicos y no la quemo en leña verde. Por tus tres nombres que no se pronuncian, por tu sombra oscura con que nos cubres, a los que te adoramos, a los que en ti creemos y a los que en ti confiamos, te ruego que aceptes el trato que te ofrezco. Te ofrezco el sacrificio de mi dolor y la ofrenda de mi sangre. Haz en mí lo que quiero que sienta la miserable que quiere poner enfrente de mí. Llévate todo el peso de mi odio, que sufra, que llore, que se retuerza, que este dolor que yo estoy sintiendo sea el mismo que ella siente en su cuerpo. Seis veces, seis, seis veces, seis veces que la sangre que estoy derramando sea la misma sangre que amanele a sus heridas. Tranquila. Que los tormentos del infierno sean todos para ella y que todos los males del mundo salgan encima de ella. Salió del teatro como a eso de las nueve de la noche. Yo intenté comunicarme con ella después porque salió un poco alterada del teatro. ¿Y tuvo algún problema con alguien? ¿Julieta? Ella es una actriz muy complicada. Nada que ver con la imagen que quiere vender en la televisión. Tiene problemas prácticamente con todo el mundo. ¿Con usted? Precisamente por eso salió muy alterada anoche. ¿Habría algún problema en que revisara la casa? No, no creo que haya problema. Muchas gracias. Perdona, ¿sabes si la señora Palacios profesa algún tipo de religión? No, no, bueno, no sé, no creo. La verdad es que nunca le he preguntado. ¿Por qué? No, nada más se me ocurrió. Lo que pasa es que últimamente he estado estudiando algo sobre ritos y hechicería. Hace poco me tocó resolver un caso de un curandero. Eso fue terrible. Fue un asesinato ritual. Agente, ¿me está diciendo diciendo que todo esto tiene que ver con un ritual? Bueno, no, no, no estoy diciendo. Lo que pasa es que el curandero tenía unos rasguños muy similares a los que tiene la señora Palacios en los brazos. Son unos arañazos especiales en grupos de tres. Debe de tratarse de una coincidencia. Sí, 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 puede ser. ¿Quieres que pida la llave? No, no creo que sea necesario. Bueno, me estabas diciendo del caso del curandero y lo de las marcas. Sí, pero mejor prefiero pensar que se trata de una coincidencia. ¿Por qué? Porque según los rituales de hechicería, esas son las marcas que deja el diablo cuando alguien hace un trato con él. y el diablo y que se trata de la Ya tienes lo que quieres Y muy pronto Vas a recibir lo que mereces Julieta cálmate, cálmate, cálmate ¿Quieres que llame al doctor? Mírame ¿Quién es él? ¿Quién es él que hace mi casa? Señora Palacios, buenos días Soy el agente García Estoy encargado de la investigación Por las agresiones que recibió Podría hacerle unas preguntas Ya les dije todo lo que sabía Ya declaré en el hospital No sé nada, no vi nada Ayer llegué de una audición espantosa Entré a mi casa, me golpearon Ya dije todo, ¿qué más quiere que le diga? Está bien, está bien Usted dice que no vio ni escuchó nada Tampoco recuerda algún detalle extraño Que sucedió al ingresar a su casa, señora Por ejemplo, un carro diferente ya fuera estacionado Una ventana abierta ¿Algo? No Usted vino aquí sola, aquí llegó Perdón que le pregunte, pero Oiga, ¿alguien más, otra persona tiene llaves de su casa? No Vivo sola, no tengo pareja A nadie le importo Nadie tiene llaves de mi casa Caray, caray Eso me parece extraño porque Pues las cerraduras no están forzadas No hay señales de violencia Nadie se robó nada Entonces Al parecer El agresor estaba aquí adentro cuando usted llegó O en su defecto usted lo dejó entrar Ah, jamás eso me faltaba Que me dijera que yo soy la culpable No, 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 de ninguna manera No me malinterprete Lo único que quiero es entender lo que sucedió Por favor, dígame ¿Usted sospecha de alguna persona que la haya amenazado? ¿Alguien? Piense, por favor Alguien que crea a usted que le quiera hacer daño ¿Cómo se llama la niña esta? La del casting La Anaquita La que hizo el casting ayer La de mi personaje ¿Tlali? Esa Investíguenla Investíguenla Yo estoy segura que ella con tal de quedarse con mi papel Fue capaz de contratar a alguien para venir Investigar mi casa, mis horarios Para golpearme, para hacer todo esto Ella se quería quedar con mi papel Eso es lo que pasa Ella me quería hacer daño ¿Qué? ¿No me creen? Ey, 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 ey Imposible Citlali sufrió Un paro cardíaco Anoche en los camerinos Ay, ey, ey, no Pobrecita Jerry, es mi favor Mándale unas flores al funeral Y mientras yo le voy a estar aquí rezando unas oraciones ¿Sí? Por favor No, bueno Ella se está recuperando en el hospital Gracias a Dios no pasó a mayores ¿Ha habido alguna mejoría? No No, yo estuve tratando de localizar a sus familiares en Monterrey Pero Nadie responde ¿Te habéis cansado? Vete a descansar aquí, va a estar bien cuidado No, no, no Prefiero quedarme aquí con ella, digo Que cuando despierte Ve algo lindo, ¿no? Bueno Yo voy a estar en el teatro ¿Necesitas algo? No No, pero sabes que te acompaño Necesito hacer unas llamadas Vamos Te pedí que la quitaras de mi camino Y te pedí que la destruyeras Y no cumpliste Sangre con sangre Ese fue el precio y no cumpliste Aquí te amarro Aquí te sujeto Hasta que cumplas tu parte, aquí te retengo Aquí te retengo Que los tormentos del infierno sean todos para ti Que todos los males del mundo caigan encima de ti Apártate de mi camino Apártate 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 Ayúdame Ayúdame, por favor Auxilio Ayúdame Por favor Por favor Gloria No hay un militero Al momento Por tu poder Militado Son todos los poderes Valencia Protágeme Aumprame Y dejéme De todo mal Alejandra Aleja de mí los monjuros De las bendiciones Y las hechicerías Abártate Amén Todos tus ihrbites Amén Que todo mal Se regrese ¡Séltame! ¡Aléjate de mí! ¡Va a tu propio camino! ¿Citlali? ¿Citlali? ¿Qué te pasa? ¿Citlali? ¿Estás bien? ¡Señorita! ¡Señorita enfermera! Revísala, revísala, por favor. No sé qué tiene. ¡Citlali! ¡Háblame, háblame! ¡Citlali reacciona! ¡Citlali! Y bueno, la realidad es que no podemos empezar a ensayar si no tenemos protagonista. Pero, ¿Citlali? No sabemos lo que va a pasar con ella. Mañana les voy a llamar a los de la aseguradora para ver si podemos recuperar algo de nuestra inversión. Tal vez Julieta tenía razón. Dos actrices malheridas al mismo día. Debes. ¿Viste eso? Sí. ¡Ey! ¿Quién anda ahí? ¡Ey, Gerardo! El trato está cerrado. No puede entrar nadie. Te digo que acabo de ver a alguien pasar por aquí. Esto. ¿Qué es esto? ¡Ey! Se está acabando el trato. No lo has cumplido. Me pediste dinero. Eres rica. Me pediste fama. Eres muy famosa. Me pediste belleza. Y eres sumamente hermosa. Te di lo que me pediste. Ya va siendo hora de que recibas lo que mereces. No cabe duda de que esto se trata de un trabajo de hechicería. Los sirios, los amuletos, todo lo que ustedes están viendo aquí se usa en un conjuro. Pero, ahora, la cruz de cal significa que se está realizando un exorcismo. Porque está cubriendo el mal y lo está sacando de aquí. Perdón. ¿Quiere decir que el monje que vimos anoche vino a hacer un exorcismo? ¿Que nos estamos enfrentando a alguien que nos está haciendo brujería? Pues, yo que tú lo tomaría más en serio, ¿eh? Sabías que Dios perdona todo a que se arrepiente de corazón. Dios mío, perdóname, por favor. Estoy arrepentida de todo lo que hice. Y hoy en adelante prometo ser buena persona. Prometo hacer el bien. Aleja de mí la sombra del mal. Te voy encima a su presencia, por favor, Dios mío. Perdóname. 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 Todo empezó aquí en este camerino. Alan dice que cuando Citlaly sufrió el infarto, vieron a Julieta por ahí. Y anoche la misma Citlaly jura que a Julieta se le apareció y la quiso estrangular. Miren, el estrangulamiento es una especie de sacrificio ritual. Lo usan sobre todo quienes quieren cerrar un pacto con el demonio. Ahora me quiere decir que Julieta tiene pactos con el demonio. Por favor. ¿Es eso lo que les enseñan en la academia de policía? ¿A perseguir brujos? No, caray. Nos enseñan a descubrir el móvil de un homicidio. Sí. Mira. Todos estos estuvieron relacionados con la hechicería. Mira. Es un hecho real. Son las mismas marcas. Existen. Sí. Ahora. Ahora díganme. ¿Qué significa esto? No. Nunca lo haya visto. Mi luz sea la cruz santa. No sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás. Bebe tu propio veneno. Espere. Esta es la imagen que estaba en la medalla de Citlaly. Efectivamente. Es la oración de San Benito. La usan los sacerdotes para alejar las maldiciones, las hechicerías. Pero sobre todo para exorcizar al demonio. Ustedes anoche vieron que un monje apareció y se metió a este camerino, ¿cierto? Sí. ¿No? Bueno. ¿Lo reconoces? Es el monje que vimos anoche. Sí. ¿Sí? Él es San Benito. ¿Pensaste que el de allá arriba se había tragado tus mentiras? ¿De veras creíste que te había perdonado? ¡Qué idiota! ¡Fui yo! Yo te di lo que me pediste. Ya es hora de que recibas lo que mereces. ¡No! ¡Aléjate, por favor! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tú. ¡Hipócrita! Hay pecados que no tienen perdón. Y tú los cometiste todos. Ya te ganaste un lugar en el infierno. Por favor, Diosito, perdóname. Estoy arrepentida, Dios mío. Por favor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, Dios mío. Padre nuestro ser, santificado sea tú. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Agua bendita, de plano, como si estuviéramos en el siglo XVI. Digo, yo respeto muchísimo sus creencias, pero hablemos de hechos concretos. Julieta está en su cama, malherida, sin poderse mover. Eso es lo que vamos a comprobar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Rociarla con agua bendita para que se le salga el chamuco? Si es necesario, sí. Hablemos del mar. Hablemos del mar. Amén. Hay pecados que no tienen perdón. Y tú, los cometiste todos. ¿Se sabe, Dios? No te ganaste un lugar en el infierno. Just grito. No, 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 no. No, 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 no. ¡Calla! ¿Quién? ¿Julieta? Ay, no, qué miedo. No, 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 afortunadamente sigue durmiendo. ¿Y tiene la medalla de San Benito en la mano? Sí. No la suelta para nada. Bueno, escúchame, por favor. Aunque te parezca muy extraño, Alan, esa es la única protección que tiene Citlaly contra Julieta. ¿Entendiste? ¿La medalla? Sí, es una oración contra cualquier tipo de mal o de ejería. Entonces todo lo que vimos era verdad. ¿Julieta le está haciendo brujería? ¡Claro! Y si la ves por ahí, avísame. Por favor, y no te separes para nada de Citlaly. Ok. ¡Claro! ¡Ugh! ¡Ugh! Mira esto. Qué asco. Es sangre. Claro. Este es su altar donde decía sus delitos de brujería. Pero, ¿por qué lo destruyó? No sé. Tal vez se arrepintió. O tuvo miedo. ¿Miedo de qué? Dicen que nadie que hace un pacto con el demonio logra salir bien librado. A todos les va mal. Y terminan muy mal. Te estábamos esperando, Julieta. Julieta. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Quién es? Estoy aquí para ayudarte, pero tienes que empezar por ayudarte a ti misma. ¿Reconoces tus pecados? Yo solo vengo por la medalla. Mientras Jesús viajaba por Gadara, le salió al paso un hombre poseído por demonios y venía furioso de su tumba, haciendo que ningún hombre pudiera pasar aquel camino. El hombre se asustaba y retorcía mientras vociferaba y gritaba a voces a Jesús. Jesús se acercó al hombre poseído y le preguntó diciendo, ¿Cuál es tu nombre? Y él dijo, llama a mi legión porque somos muchos. Esto es lo que venías a buscar y quieres que te proteja del demonio. Sí, padre, por favor. Ayúdeme. Quiero que salga de mí. Me cayó. Me hizo creer en sus mentiras. Reza con él. Mi luz sea la cruz santa. No, suéltame, maldita, mentira. Me quema. No seas de amor en mi guía. Ayúdate, satanás. Ven a tu patria, veneno. Por la sangre de Jesucristo. Te hablo a ti, satanás. Abandona este cuerpo. ¡No! ¡No! Lo que acaba de pasar aquí no lo soñé. No. Fue real. ¿Pero dónde están? ¿Dónde están quiénes? ¿Qué pasó? ¡Julieta! ¿Dónde está Julieta? Se fue. ¿Dónde está Julieta? ¿Dónde está Julieta? ¿Dónde está Julieta? Gerardo. Sí. Tuve un sueño muy extraño. Soñé que San Benito y Julieta estaban aquí. Sí estuvo San Benito aquí, ¿verdad? No fue un sueño. No, no fue un sueño. Estuvieron aquí. Bueno, ¿y ya listos para el estreno? ¡Ay! Pues nunca se está listo para esto, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? Sí, claro. Oye, ¿ha habido alguna noticia? ¿Has sabido algo? Pues hemos estado buscando en hospitales, hemos ido a forenses y no... Nada. Oye, pero tampoco es posible que se haya desaparecido así como así. Bueno, mana, que no se te haga ni tantito raro que con toda la maldad y la porquería que se cargaba no ande por ahí toda deschavetada y arrastrándose como perra sarnosa. ¡Ay, Alan! ¿Ya? ¿Qué? ¿Sí? Es la verdad. Oigan, ¿qué les parece así ya? Mejor entramos, ¿no? Adelante. Venga. San Benito vino en mi ayuda, me salvó, me liberó de las garras del maligno. San Benito me salvó, pero no alcancé a pedirle perdón. Pídale tú por mí, pídale perdón, pídale, bueno, don. Pedí lo que me pediste. Ahora tienes lo que te mereces. El arrepentimiento sincero es el camino que conduce al perdón. Ellos están entre nosotros para mostrarnos ese camino. Pero claro, nosotros decidimos si lo seguimos o no. Eso se llama libre albedrío. ¡Gracias! ¡Gracias!